¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Hoy estoy en un nuevo video Bueno, no, es que antes se me había eliminado Pero ahora voy a intentar volver a grabarlo Estamos jugando ahorita Among Us, no sé si es el original Pero bueno Como dije el anterior se me había borrado Y traté de editarlo con mi Mienzo que tengo De PowerDirector Y no tenía mucho espacio Porque había durado una hora Pero bueno, así estoy Así que pues, vamos a intentar hacer esto Y tengo una vez por todas Va a durar bien poco porque la batería la tengo baja Así que Vamos allá Quedan Polos Ya, el original Impostores, nada Ya, confirmar Y bueno pues Ay, no me dejan No me dejan ¿Qué hacemos? A ver Yo tenía Yo quería poner un video ya Y Perdón si es que no me subí Es que se me ha borrado por accidente Traté de borrar Un error que hizo mi hermano Y no tenía que hacer yo Y algunos No son suscriptores Me van a Me van a reconocer Porque Yo estaba jugando Vamos a grabar a Moff Us Mucho que grabé ese video Que duró una hora Y pues Bueno pues Espero que vaya A ver Estoy esperando Que vengan Y nada No me dejan Como se vea Bueno pues De donde me van a reconocer No estoy ahorita no me animada Porque Por fin apareció Traté de pegarme Ambas a la pared Para que vean las conexiones Que en la sala Están haciendo Estudiar a mi hermano Y entonces Tengo que hacer el video Acá En el cuarto Es mi hermano Y bueno pues ¿Qué más? No te lo digo Que el internet No llega mucho A esta cámara Y bueno pues A ver Algunas detalles El juego De guineapit Bueno Una serie Juego Que sabré que será Y vengo Y yo la mire Y vengo Y vengo Y vengo Y vengo Bueno pues Lo que ocurre aquí Es que Espero que me hayan Ya desabilitado El modo El modo O algo así El modo De inhabilitación O así Que no se puede comentar Ni nada De eso Espero que ya me lo hayan Quitado Salud Salud Para todos Nuevos Escritores Y los antiguos Que me están Siendo De gran corazón Este es un canal Para vender Personas No tóxicas Porque Quiero Quiero evitar Este Quiero evitar Quiero evitar Problemas Espero que Espero que me puedan Entender Eso A ver Voy a intentar Hacer la skin De mi hermana La skin De mi hermana Es así 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 es la skin De mi hermana Hola Susana Buenas Salud Salud La cámara No sé Nada Agua de hubo A ver Saludos también para Roxy Que existen Están Sabiéndome Por ahí Aunque Es Es que A mi Es mi Mi mayor fan La atende bastante En serio La pepa O la adora Bueno Gracias por Por seguir Estando allí En las buenas Y las malas Conmigo Y es que Sus comentarios Me sacan Un gran sorrisos A mi Incluso en el peor momento Hola papás Y que me estás viendo Bueno Espero que podamos Guardar una vez Necesito Personas de acá Así que a ver Juan Estoy grabando No se lo imagino Bueno Espera Bueno Espero que No se debilite De ese modo Pues Porque Parece que Si fuera Y Oh Se fue No Creo que Se asustó Oh Lol Hola Uy Sí Más llegan Hola 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 Pistache Color Ingresa No Parece detective Parece Mi amigo Detectivo O sea Se llama Detectivo Hola Detectivo Es que me estás viendo Y te suscribiste al canal Hola Estoy grabando Estoy grabando Uy Se fue Bueno Ya podemos empezar Cuatro Tres Dos Uno Ya estamos Nosotros No nos vamos Bueno pues Llevamos seis minutos Dos Tres 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 Uff Espero que Hay una internet Y no se me WIFI Ya Ok Espero que No se No me vayan Ya me quiero Alejar Aukito Aukiko Se llama El impostor Enfino Tengo miedo Tres Tres Tecnología Novedosa No se me No se me quiero Alejar Lo mas posible De todos Creo que es el asesino Porque es el único Que nos ha movido Y ademas de si el asesino Ya entra Cuerpo reportado Sí, muy impostor Morado Ok, ya me dio risa, no sé por qué Pistache Estaba en armas, ok No sé si que fue pistache No tenga la 3 Con verde claro Con el negro Amiga No se discrimine No se discrimine Yo ya he votado ya No tenía un papel higiénico en la cabeza Y pues ya Me fui y lo dejé con el negro Ah, ok Entonces voté mal ¿Y quién lo votaron a final? Ah, lo votaron mal Ah, su nombre era el impostor ¿Cómo nos engañan? Tal vez me puedo esconder Todos creyeron que era él Y pues resultó que nada Oye, abajo están las armas No, no Vamos a ver, sí Yo que escucho que viene alguien O soy yo Soy yo Total de tanques completos Y esto para qué será Apenas vine va jugando esto Yo apenas jugué Yo apenas jugué Las dos partidas en el video Que se me había borrado Por accidente Cienes Oh Oh, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Me vendía nomás el impostor Victoria Amiguitos fantasmas Oh, mira Solamente quedamos Solamente quedamos La Kinky y yo Mira, qué gracioso Volver a jugar Ah, mira A detrás está mi amigo detective Y atrás Está un vaquero Adiós, vaquero Ay, qué gracioso Esta partida Lo haré bastante Porque La batería se me está yendo 1% Así que creo que Mejor lo dejo hasta acá Bueno chicos Hasta acá es este video Así que bueno Perdón si ha sido corto Una sola partida Pero muy divertida Bueno Bye